Púas y canelas son los mejores amigos. Desde el día que nacieron siempre han estado juntos. Les encanta pasear por el bosque, recoger piñas en otoño, comer arándanos y galletitas o bañarse en el lago. Un día mientras daban su paseo matutino, notaron un gran revuelo en el bosque. Todos los animales parecían preocupados. ¿Qué estará pasando? Pensaron. Se acercaron un poco más y vieron que el búho pascal, el animal más sabio de todos, estaba contando a todos los animales que había aparecido un nuevo bichito. Uno que hacía que algunos animales se pusieran enfermos y la única solución para evitarlo era quedarse en casa hasta que el bichito se marchase. Púas y canelas se pusieron muy tristes sin poder verse ni abrazarse a diario. ¿Cómo podrían demostrarse lo mucho que se quieren? Por suerte, cuando la amistad y el cariño son verdaderos, siempre se encuentra la manera de que nuestros sentimientos lleguen a su destino. Abrazos de colores es una historia de amistad por encima de todo y de cómo, a pesar de no poder verse, podemos demostrar cariño a nuestros seres queridos. Y es que a veces solo hace falta ingenio y un poquito de ayuda.